La Caja Costarricense de Seguro Social presenta Mi Bebé Sano. Hola, yo soy Yoki. Tiene un minuto. ¿Qué le parece si empezamos a preparar un delicioso colado para los niños? Primero pelamos la manzana y la pera. Luego cortamos en cubos. Seguido las colocamos en agua hirviendo y agregamos una pizca de sal. Dejamos suavizar por 5 minutos. Posteriormente licuamos. Luego agregamos el jugo de media naranja y una cucharada de avena. Licuamos nuevamente. ¿Vieron que fácil? Solamente en plate. Recuerde que si quieres seguir esta y otra receta lo puedes hacer por nuestras redes sociales. Te amo se dice de muchas formas. Cuando le das alimentos saludables preparados con especias naturales. Cuando le das 3 tiempos de comidas y 2 meriendas. Cuando le enseñas a tomar agua pura y fruta fresca. Cuando le descubrís el placer de comer en familia. De jugar, correr, subir, bajar. Alimentarle bien para que crezca sano y fuerte es otra manera de amar. Comiendo sano y creciendo fuerte.